No hay confianza en el sistema de salud público ante la emergencia que existe con la pandemia, sobre todo a opositores y paracomunicadores independientes, dijo la abogada Marta Patricia Molina. Desafortunadamente ahorita el sistema de salud público creo que no estamos en el mejor momento para sentir confianza en ellos, principalmente a las personas que hacemos opinión pública, pero también para todos aquellos comunicadores sociales. Lo que pasa es que ya tenemos nosotros un pasado en abril 2018 y meses siguientes en donde fue acusado el sistema de salud precisamente de atacar a personas que hacemos opinión pública y también a todas aquellas personas que de una u otra manera estaban protestando cívicamente contra el régimen. Entonces en lo personal, si yo me llegara a enfermar en este momento no visitaría un centro de salud público o un hospital y no es que esté señalando a los médicos, conozco médicos que son competentes, también tengo familiares trabajando en el sistema de salud nacional, pero no tengo confianza en las órdenes superiores que reciben ciertas personas en este sistema de salud. La abogada Marta Patricia recordó que todos los nicaragüenses por igual tienen derecho a la vida y a la salud. Eso quiere decir que todos los ciudadanos, dependiendo del credo político y religioso, tenemos derecho a gozar del mismo sistema de salud, pero en este caso bajo la dictadura que vivimos no es conveniente que nosotros vayamos a visitar un sistema de salud pública y lo más recomendable es asistir a un hospital privado o a una consulta con un médico especialista privado y no exponer nuestras vidas. Yo sé que es difícil porque muchos de los periodistas y personas también que hacen opinión pública a veces no tienen el acceso financiero. Algunos periodistas tampoco están cotizando y que puedan ir, por ejemplo, a un hospital como el Hospital Bautista, que también hasta ahora hay que tener desconfianza de ello. Entonces, también nos limitamos a muchas cosas debido a que no tenemos ningún tipo de seguro y ningún salario fijo, pero lo más conveniente en este momento es un médico privado o un hospital o clínica privada para tratar cualquier tipo de enfermedad. Para Noticias 12, Castalia Zapata.